Bueno, mirá, en realidad los coronavirus corresponden a una familia de virus que se caracterizan por dar enfermedades desde resfríos comunes hasta enfermedades graves. Las familias de los coronavirus son conocidos ya para nosotros. El tema es que por ciertas mutaciones a veces de estos virus que generalmente tienen su reservorio en animales terminan pasando de animales a humanos y de humanos a humanos. Hubo casos muy graves como en el 2002 cuando uno de estos coronavirus genera lo que se llama el síndrome respiratorio agudo, una enfermedad grave, donde aparece en China y después en el 2012 aparece otro en Arabia Saudita donde de camellos pasa humano y ahora nos encontramos con este nuevo coronavirus, el coronavirus, el coronavirus 19, que todavía no se sabe bien cuál es el reservorio, si bien se habla de los murciélagos y de otros animales, pero por distintos motivos pasa el humano, del humano se empieza a contagiar con otro humano y es ahí donde empieza esta gran pandemia que ahora declaró la Organización Mundial de la Salud. No por gravedad, sino por la cantidad de países en los que ha llegado la infección por coronavirus. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Igual a un resfrío o qué tiene de diferente que nos podemos dar cuenta? Mirá, los síntomas más importantes son fiebre, dolor de garganta, tos, seca y dificultad respiratoria. ¿A qué se le...? O sea, son síntomas que se le atribuyen a un montón de enfermedades respiratorias. Lo que tenemos que tener en cuenta es el antecedente de haber viajado a las zonas de riesgo o de alta circulación del virus. Irán, Corea del Sur, China, Japón, Italia, todos los países de Europa en realidad serían los países más involucrados, Estados Unidos, Canadá, donde hay circulación de virus. No implica que todas las personas infectadas vayan a sufrir enfermedad y muerte. Esto es importante que la gente lo sepa, puede transcurrir como una gripe común. Y en casos donde el huésped, o sea la persona, esté susceptible por alguna enfermedad cardíaca, por hipertensión, por diabetes, por alguna inmunosupresión, la persona puede sufrir síntomas más graves y complicados. Pero bueno, es importante conocer los síntomas y saber cuándo consultar. ¿Cuál es la edad que tiene mayor riesgo en cuanto a este problema? Mirá, en Argentina tenemos 21 casos confirmados a hoy, 12 de marzo. Todos los días estamos recibiendo informes epidemiológicos para estar actualizados, de los cuales solamente hubo una persona fallecida, era una persona mayor de 65 años, con comorbilidad, es decir, con patologías preexistentes, que obviamente hacen, como toda enfermedad, a que esté más propenso a complicaciones. Así que los mayores de edad y las personas, por ahí con las defensas más bajas, hablando para toda la comunidad, son los que se tendrían más riesgo. ¿Cómo hay que prevenir esto? En realidad, la prevención es, primero fue una responsabilidad civil, social, y ahora ya es una obligación, porque hubo un decreto, ahora hace pocas horas, desde Nación, donde toda persona que venga desde las zonas de riesgo, es decir, que llegue a la Argentina, debe, primero, tratar de comunicarse con su efector cercano, si hablamos de San Carlos, tendría que comunicarse con los efectores públicos cercanos, dar aviso de llegada, y mantenerse 15 días en su casa. Y 15 días en su casa implica aislarse, no implica ir a la farmacia, de shopping, a eventos públicos, a la escuela, sino quedarse en su casa, hasta después de ese periodo, esta quincena, poder hacer el desbloqueo, digamos, de ese aislamiento. Está toda persona asintomática que no tenga, que tenga el antecedente de viaje, debe aislarse. Si la persona tiene fiebre, tos, dificultad respiratoria, y el antecedente de haber viajado, o el antecedente de ser un contacto de una persona que haya viajado a estas zonas de riesgo, debe obviamente consultar a su médico, porque se activa todo un protocolo de salud para aislar y para hacer el diagnóstico de coronavirus. O sea que ya se está trabajando con un protocolo a nivel nacional. Sí, sí. Primero, esa es la primera directiva, sí. La persona tiene que aislarse. Antes era un compromiso personal, ahora es una obligación. Si la persona empieza con síntomas, debe consultar al médico para que se active todo un protocolo especial de diagnóstico y, obviamente, después se estadifica a ver si está infectado, si está enfermo, si requiere asistencia médica en terapia, en hospital o cómo debe actuarse, porque obviamente abre un campo muy grande donde hay que hacer un bloqueo. Como una profesional de la salud, ¿cómo se debe tomar realmente este tema? Porque por ahí te juntás a hablar con un grupo de gente y te dice, bueno, pero en Argentina también está el dengue, hay otras enfermedades que la verdad que ya se cobraron vidas y se pueden tomar como más importante. Hay que darle esa importancia al coronavirus o más. Mirá, en este momento el coronavirus, te repito, son 21 casos en Argentina, confirmados de infección, un solo fallecido, son todos casos exportados. Hoy te puedo decir que la gente tiene que tener medidas de precaución, el buen lavado de manos, 20 segundos al menos de lavado de manos con agua y jabón, usar alcohol en gel o lo que es más recomendable, el alcohol diluido, 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. Sería un alcohol al 70% para la higiene personal, tratar de mantener distancias persona a persona de un metro, ventilar los ambientes, que son todas las medidas que usamos para las enfermedades respiratorias. En este momento no tenemos nosotros una alerta, pero tenemos que prepararnos porque no sabemos qué viene. Sinceramente vamos manejándonos con los datos de Organización Mundial de la Salud, con el Ministerio de Salud de la República Argentina y con el Ministerio de la Provincia. Importante que trabajemos en red, que si somos conscientes de que tuvimos un antecedente de viaje o tenemos algún contacto, nos podamos comunicar con los efectores de salud y tengamos mucho diálogo, porque va a ser la única forma de tratar de bajar un poquito esta diseminación del virus que, si no paramos, va a ser de libre circulación en la Argentina. Eso, por un lado. La otra cosa que por ahí me gustaría decir es que se trate de viralizar fuentes oficiales de información. Hay muchos audios dando vuelta, mucha información errónea, exactamente. Y lo único que generamos es malos entendidos, pánico en la población, que no nos sirve de nada. Siempre que uno tenga la información adecuada, que hable con su médico, con su equipo de referencia, y de esta forma es cuando bajamos un poquito la ansiedad con estos temas. Ni hablar todos los temas que sí son endémicos en la Argentina, como el dengue, que tenemos muchos casos. Prestar la atención y aprovechar toda esta movida que nos hizo despertar el coronavirus para educar, para entender que, sobre todo, la higiene personal y ambiental son muy importantes para la prevención de todas las enfermedades.